Yo soy parte de una organización que es un colectivo de profesionales psicólogos que se llama Colectivo PSI. Venimos tomando diferentes acciones y esta es una. Lo que nos interesa es visibilizar no solamente los problemas que ha traído la pandemia, sino también nuestro quehacer profesional y el aporte que podemos hacer los psicólogos a la comunidad en este momento. Y bueno, la campaña solidaria tiene que ver con poder acercarnos a algunas problemáticas de algunos sectores en estos tiempos de aislamiento subjetivo, donde la distancia ha sido necesaria por la situación que vivimos, sin embargo eso no impide que podamos acercarnos de algún modo. Los psicólogos trabajamos tanto en lo clínico, atendiendo una demanda que es enorme, que ha crecido muchísimo, estamos trabajando con un montón de cosas en contra, como muchos trabajadores, porque las restricciones, los movimientos y la falta de visibilización del trabajo que llevamos a cabo como sector de salud. Entonces esto también nos interesa poder ubicarlo. Y nos hemos acercado a estas comunidades eligiendo Mi Gauchito, que es un asentamiento, y el barrio La Ribera, porque son dos comunidades que están viviendo una situación económica de mucha precariedad, donde solamente se hace la olla popular cuando reciben algún tipo de recurso, de donación. Entonces está medio parado el movimiento ahí, pero no la red de contención que ellos han desarrollado, los vecinos. Nosotros también aprendemos de ellos, porque no es solo precariedad lo que se atraviesa en las comunidades, sino potencia, ¿no? Y los psicólogos acompañamos en lo comunitario a sostener y a construir este tipo de recursos, como redes de contención. ¿Cómo hacen los interesados para acercar la ayuda y qué tipo de ayuda se está necesitando? Bueno, estas comunidades principalmente están formadas por niños y mujeres, muchos están sin trabajo, así que cualquier cosa que puedan acercar va a ser bien recibido, pero particularmente alimentos no perecederos, colchas, ropa en buen estado, nylon y tarimas para el asentamiento, porque, bueno, están pasando mucho frío y cuando llueve se moja todo, entonces las mejoras edilicias que ellos necesitan ir haciendo son con esos materiales y elementos de cocina. Pero cualquier cosa que cada uno quiera acercar va a ser muy bien recibida. Se van a estar recibiendo las donaciones en el Cevil, que es un centro cultural que está en Esquiu 871, o en el Brujito, que está en Plaza Guaira Taura, en el barrio 920 Viviendas, o a mi teléfono, que es 383-400-443. Está en las redes de Colectivo PSI, tanto en Instagram como Facebook, toda esta información en las redes del Cevil y del Brujito también. Muy bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo de colaborar? Hasta el 22 de julio vamos a juntar. Si juntamos muchas cosas, vamos a sumar algún otro punto más para hacer llegar las donaciones. Y si no, con estas dos vamos a empezar y vamos a ir viendo si nos volvemos a encontrar en otra acción de este tipo.